Plaza de Neptuno. Esta plaza es la siguiente a la Cibeles por el Paseo del Prado. El nombre oficial es Plaza de Cánovas del Castillo, pero el Neptuno del Centro realizado por Juan Pascual de Mena en el siglo XVIII, la hizo más popular con el otro nombre. A esta fuente acuden los seguidores del Atlético de Madrid a celebrar los triunfos de su equipo. Metro. Banco de España.